Hablando de Lilia Paredes, la ex primera dama ha tuiteado lo siguiente hace tan solo unos minutos. Queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecida por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al gobierno de México y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo, Pedro Castillo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Ha tuiteado hace tan solo unos minutos a las 8.57 Lilia Paredes desde México.